Buenas noticias para los padres preocupados por lo que ven sus hijos. A partir de este viernes, Netflix enviará resúmenes quincenales por correo electrónico a los suscriptores que hayan configurado un perfil de Kids en su cuenta. Los correos electrónicos incluirán un resumen de los programas vistos recientemente, un desclose de los géneros y temas favoritos y sugerencias sobre programas similares para ver a continuación. Los servicios de transmisión se dieron cuenta lentamente de que la programación infantil es esencial para evitar que los suscriptores saltan de un servicio a otro. Disney Plus y HBO Max se lanzaron con soporte para perfiles de niños y CBS All Access agregó un modo para niños. Si mis padres tuvieran un resumen de todo lo que vi en Netflix, pensarían que soy un asesino en serie.